...cerca el Presidente de la República en estos momentos, en la estación San Fernando, donde va a ser el bautismo oficial del tren Ramal Tigre Delta II. Doctor Solati, este Ramal Tigre Delta, ¿alguna vez fue algo soñado por usted? ¿Cuando era niño, por ejemplo? No, la verdad que desgraciadamente en mi caso, nosotros siempre vamos al campo todos los fines de semana y hemos estado siempre muy alejados de la costa, digamos. Sin embargo, cuando en el año 89-90 sale esta licitación, mi hermano Francisco, que ahora desgraciadamente no está con nosotros, pensó en que era una muy linda oportunidad como para hacer algo interesante en el sector inmobiliario y de transporte y arreglar o mejorar una zona que realmente merecía algo más de lo que tenía en ese momento. Lo que vamos a mostrar ahora son los trenes que trajeron de España. Estos son dos vagones, dos trenes, dos formaciones, que han llegado el domingo pasado y en tiempo récord se pudieron poner en marcha, cosa que ha llamado mucho la atención a los españoles y a los franceses. Un tren de la misma dimensión que estos en Francia, tardó un año y medio más de lo que hemos tardado nosotros en llevar adelante este proyecto. Doctor, por último, la inversión ha sido importante. La inversión está en los 150 millones de dólares. Eso demuestra la importancia que tiene para nosotros, para nuestro grupo, esta inversión en tren de la costa. De esta manera queda el bautismo, porque la inauguración del tren se va a realizar en el mes de marzo de 1995. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video